Bueno, como lo hacemos cada año, celebramos, creemos que es una fecha importante para celebrar, por lo que representa la cooperativa para la comunidad, no para nosotros, sino para el conjunto de la comunidad de Chacabuco, está cumpliendo años, en realidad fue el 17 de marzo, ha arribado a 61 años de vida institucional, que no son pocos, y creemos que se ha desempeñado durante todo este tiempo de una manera más que beneficiosa para el conjunto, así que creemos que es digno de celebrar. ¿Cómo se va a transcurrir esta noche? No, en realidad, básicamente hacemos el reconocimiento, como es habitual, al personal que se jubila, en este caso son poquitos, en otros años hubo más, y después la idea es que tenemos un invitado para que nos dé una charla con relación a lo que son las energías renovables, que es todo un tema, que está candente en la actualidad, y bueno, para que nos dé una aproximación de en qué consiste este tema, sobre todo para el conjunto de la gente que nos está esperando y nos ha venido a saludar. Siempre se dice que la cooperativa eléctrica es como una familia, y realmente, más allá de las diferencias que pueden parecer externamente, yo creo que la cooperativa, cuando dicen que quiere decir que es de todas, que es solidario, es muy difícil unificar un criterio común y que todos pensemos igual, pero creo que la idea directriz es no perder de vista que el principio de solidaridad y de participación que tiene esta cooperativa, como tiene el cooperativismo en general, así que la idea es tratar de profundizar eso y que se conforme, más allá de alguna diferencia, como dije antes, en una gran familia que siga trabajando en pos de la comunidad, de nuestra comunidad. Y ustedes muchos años dedicados. Y yo tengo muchos años que uno generalmente no piensa o no sabe, cuando inicia un camino, cuál va a ser el tiempo que va a permanecer, realmente, así como a uno se puede sorprender, el primer sorprendido soy yo, porque cuando llegué fue en un momento determinado y nunca pensé que iba a permanecer tanto tiempo, esta es la realidad, pero bueno, es algo que a uno lo termina apasionando, porque se puede trabajar para el conjunto y para la gente. Creo que eso es lo que a veces nos motiva, no nos damos cuenta en el momento que lo estamos haciendo, después, cuando uno reflexiona y dice, ¿por qué sigo estando? Y bueno, a lo mejor, de alguna manera, lo que nos mueve es tratar de hacer cosas por nuestra querida comunidad y nuestra cooperativa, que también yo creo que es valorada, respetada y querida. A veces, como sucede en toda familia, tenemos algunas críticas y hay que aceptarlas, pero en conjunto creo que la gente valora a la cooperativa. ¿Cómo están todas las cosas que han emprendido? Por ejemplo, internet, las líneas telefónicas. Esperamos, lo hemos anunciado en más de una oportunidad, hacer la ampliación, esperamos y creo que estamos muy próximos a tratar de lograr ese acometido que nos habíamos propuesto y de ampliar la red de internet de banda ancha. Y después tenemos los otros proyectos, algunos que la municipalidad nos está consultando y estamos trabajando, ojalá podamos concretarlo.